Estamos con el director deportivo del Barça, con Andoni Zubizarreta. Buenas noches. Buenas noches. No sé cómo ha visto a su equipo. Es verdad que han comenzado marcando. Se les ponía todo de cara en este partido tan complicado en el Bernabéu. Pero del posible 0-2 hemos pasado a ese empate a 1. ¿Qué tal? Bueno, seguramente el fútbol sí es eso. Son situaciones, son detalles. Sí, por el 0-1 la verdad es que el Madrid nos ha apretado mucho y ha estado bien. Se ha llegado bien, no ha tenido remate al larguero. Pero una vez que hemos pasado esa fase hemos dominado mucho el juego. Hemos tenido muy buenas oportunidades, muy buenas llegadas. La sensación de que llegábamos por fuera y también por dentro. Hemos tenido buenos remates. Iker ha sacado la de Leo que hubiese sido 0-2. No sabemos lo que hubiese pasado, pero esa es la historia de lo que no ha sucedido. Y lo que ha sucedido ha sido que el Madrid ha empatado en la jugada del penalti. Luego una jugada de estrategia y a partir de ahí partida se nos ha puesto muy justo arriba. Aún así el resultado es justo. ¿Lo ve usted justo? ¿Cree que merecía ganar el Real Madrid este partido? Es que no suelo creer en justos e injustos. Creo que los resultados. El resultado es el que es, por tanto, felicitar al Real Madrid. Y nosotros volver para casa y prepararnos para el próximo partido contra el Celta, que son los tres puntos que podemos ganar. ¿Cómo ha visto a Luis Suárez? No sé si le sorprendía su titularidad. Ha estado en el terreno de juego 68 minutos. ¿Qué análisis hace del partido en concreto de Luis Suárez? Yo creo que ha jugado un muy buen partido. Yo creo que ha jugado un buen partido, integrado dentro del equipo. Es verdad que era el primer partido de liga que jugaba. Por tanto, la consistencia física desde ese punto de vista era como si fuese aquel que jugábamos el 17 de agosto para él. Pero creo que ha estado integrado dentro del equipo. El pase a Neymar en la jugada del primer gol es muy bueno. Y nos ha ayudado mucho en todo lo que ha sido la combinación, en todo lo que ha sido el apoyo y también la llegada arriba. Ha faltado hacer un gol, que es lo que a los goleos les suele gustar. Pero no hay problema. Yo creo que ha hecho un muy buen trabajo y creo que ha mostrado que su integración dentro del equipo y del juego de ataque ha sido buena. La verdad es que es una situación un poco diferente. No es un jugador que viene a una lesión, es un jugador que lleva entrenando con nosotros ya dos meses. Y su nivel de integración desde su punto de vista del juego es muy buena. Vamos con la línea defensiva porque es verdad que el Barça tenía muy buenos números en esta liga, en este inicio de temporada. Pero es verdad que hoy ha encajado tres goles y que quizá la línea defensiva no haya estado todo lo bien que estábamos acostumbrados a verla. No sé cómo la ha visto usted. Uno se ha hecho un gol de penalti, uno de balón parado de los tres. Por lo tanto, eso no suele ser tanto de cómo está la línea defensiva. Y el tercero sí es un error que cometemos, pero no de la línea defensiva. Creo que hemos estado bien mientras el partido lo hemos tenido en el sitio donde queríamos, donde lo teníamos controlado. Bueno, no creo que el problema ha venido de ahí. Si recordamos las paradas que ha podido hacer Claudio Bravo hoy, creo que Iker ha hecho más de las que ha hecho Claudio. También porque los remates del Madrid, pues uno ha sido el del penalti, el otro ha sido el del palo y el de Benzema, pero el palo ya ha entrado. Bueno, eso es también una de las partes que tiene el fútbol. Además del resultado, supongo que también la mala noticia es lo que tenga Iniesta, que no sé muy bien qué es lo que tiene. No sé si usted sabe algo más, pero es verdad que le hemos tenido que ver retirarse del terreno de juego. Baja importante en cualquier caso. Bueno, vamos a ver lo que los mexicanos nos dicen. A partir de ahí lo evaluaremos y, bueno, para eso tenemos la plantilla que tenemos para poder cubrir todas esas contingencias. Evidentemente Andrés es un jugador muy, muy importante. Al final no hemos podido ver a Messi batir el famoso récord de Zarra en el Bernabéu. Un aliciente más para el próximo partido, entiendo. Yo creo que el aliciente de los goles es ganar partidos. Ese es el objetivo y esa es la única cuestión. Todo lo demás, todo lo que sume, todo lo que dé, todo lo que no sé qué, pues están los de la estadística que nos dicen dónde estamos. Pero no tiene otro objetivo que ese. Y el objetivo de Leo, evidentemente, es hacer goles para que él esté contento y para que el equipo esté contento con él también. Pues muchísimas gracias, Andoni. A vosotros. Gracias.